Conocí en el círculo cercano del máximo accionista de la institución, el señor Jaime Pineda, que el presidente de la institución, Tulio Mario Castrillón, estará en ese cargo hasta el mes de diciembre. Hasta el mes de diciembre. Esto lo conocí en el círculo cercano del máximo accionista del equipo Once Caldas. Entonces, están muy contentos porque han hecho evaluaciones y yo lo tengo que decir, la labor del señor Castrillón financieramente es impecable. Impecable. En los balances que han hecho, se puede decir que sacó al equipo de la olla en lo económico, que mejoró el tema de los pasivos. No hay quejanlo en lo financiero. Lo tengo que decir en palabras mayúsculas. Lo que ha hecho financieramente, voy a decirlo, lo que ha hecho financieramente con la institución es extraordinario. Esa es la palabra, exacto. Extraordinario. Lo tengo que decir así, porque aquí no hay nada personal en contra del señor presidente. Él cree que sí, pero no. Y por eso lo estoy diciendo. La labor que ha hecho el señor Tulio Mario Castrillón en lo financiero es extraordinaria. Así como me lo contaron en Medellín, lo tengo que decir acá. Extraordinario. El mejor presidente que ha tenido la gente de Kenworth, de la montaña, en ese aspecto. Así lo evalúan ellos, ¿no? Y tienen toda la razón, porque me hablaban de números, números que no puedo contar, pero lo que ha hecho, reitero, en la reestructuración con los pasivos, es extraordinaria. Extraordinaria. Y el presidente se quiere ir bien. Y el presidente se quiere ir por la puerta grande. Y eso me parece fenomenal. Entonces, en lo administrativo, 10 de 10. El equipo tiene unos números muy buenos. Y es mérito de él. Es mérito de él, hay que decirlo. Sin ninguna pena lo decimos. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hoy es 8 de agosto, ¿no? Entonces, el presidente quiere dejar el equipo clasificado a un torneo internacional y en lo deportivo, arriba.